Bueno, entonces dando comienzo a la primer mesa y ponencia de estas jornadas, en la charla principal que vamos a escuchar ahora, llevada adelante por Silvia Núñez, una experimentada profesora en el área informática con una formación interdisciplinaria que une los puentes entre los saberes de las ciencias sociales y los saberes de las disciplinas de nuestro departamento. Silvia propone esta charla, me dijo que vamos a jugar, así que espero que esto sea cierto, es gamificación y educación virtual mucho más que una estrategia pedagógica. Así que si ya está Silvia conectada, que ya la vi hace un ratito, le doy la palabra a ella para que empiece con esto de gamificación. Me llamó mucho la atención el título, así que vamos. Gracias Silvia por tu participación en estas jornadas también. ¿Estás muteada Silvia? ¿Me habilitan para poder pasar el PowerPoint como editor? Estás habilitada Sil, todos pueden compartir. Gracias. Bueno, estamos en la última diapositiva por lo que veo, vamos a volver a la primera. Como bien dijo Alejandra, yo lo que les voy a hablar es de una estrategia didáctica que es gamificación y educación virtual y traté de ponerle un poquitito de power al título agregándole mucho más que una estrategia pedagógica, porque no es algo de lo que estemos muy acostumbrados. Si tenemos que hablar del juego en general, esto forma parte del ser humano desde que tiene uso de razón. Uno aprende cosas jugando. Si todos tienen memoria del jardín de infantes, recuerdan que así aprendieron a escuchar un cuento, a emprender roles de la vida y eso también potencia la motivación. En los juegos uno lo que siente es que tiene deseo de superarse. Si hay un escollo en ese juego, quiere superarlo. Y cuando uno lo logra, tiene una satisfacción de ganar. Y eso también lleva añadido que uno se divierta. En ese proceso uno empieza a demostrar habilidades y a obtener habilidades. Y empieza también a considerar el error como algo que es superable. Hay diferentes definiciones de la gamificación en la educación, pero todas tienen un eje en común, que es decir, los mismos elementos, componentes y situaciones que trae el juego se pueden traer a una situación educativa que no sea recreativa. Entonces es transformar esa competición, esa cooperación, esa exploración, esa narración que da el juego en la consecución de un objetivo pedagógico. En el caso de lo que estamos hablando ahora, que es gamificación en la educación, primero tiene que ir el objetivo pedagógico. Proponer una situación de juego o un aula gamificada por sí no tiene sentido. Tiene que haber un objetivo pedagógico. Y entonces ese escenario lúdico que me da la gamificación hace que los alumnos se puedan involucrar activamente en ese proceso de aprendizaje que yo como docente estoy proponiendo. Entonces, si tuviéramos que englobar todo esto, diríamos que pensar la gamificación en la educación es adoptar los elementos del juego y usarlos con procesos formativos, no al revés. A veces se produce un poco de problema en entender qué es esto de la gamificación, qué es esto de los juegos serios, qué es esto del aprendizaje basado en juegos. La gamificación es esto de lo que veníamos hablando hasta el momento, es decir, usar los principios y los elementos del juego para motivar el aprendizaje. Más allá del juego. El juego serio es al revés, es un juego que se ha pensado desde el inicio con un objetivo pedagógico. Por ejemplo, si lo pensamos en videojuegos, podría ser un juego que invite al niño a aprender a leer y escribir. Entonces va a tener un fin educativo desde el momento donde tendrá retos, donde tendrá etapas que superar, donde aprenderá primero la separación en sílabas, luego a las vocales y así sucesivamente. Pero ya desde el vamos, ese videojuego ha sido pensado para un objetivo pedagógico. Y el aprendizaje basado en juegos significa que yo ya... Hay un videojuego, Mario Bros, Among Us, o cualquier juego que esté dando vuelta por ahí, y yo le encuentro la vuelta pedagógica. Encuentro cómo introducir eso que no ha sido pensado pedagógicamente, cómo lo puedo utilizar yo en mi clase o en la citación áulica que quiera fomentar. Ahora, el juego, sea la gamificación de la enseñanza o el juego así, tiene componentes. Y esos componentes son tres. Las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Las dinámicas son motivaciones internas, que tiene el ser humano para jugar. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Emociones, sentimientos, el sentido que me da progresar en el juego, o ese malestar que me produce perder. El reconocimiento que puedo tener con otros pares de que yo puedo superar los escollos. El reconocimiento, el altruismo. Hay muchos juegos que tengo que jugar con otro y a veces sacrificarme yo para que el equipo gane. La competencia. Ahora, las mecánicas son procesos que hacen al desarrollo del juego. Entonces, ¿ahí qué entrarían? Las reglas que voy a poner para ese juego, los retos que propone el juego, las clasificaciones, los niveles que voy a tener que superar, las respuestas que me dará ante el error o ante el éxito en superar los retos, los premios, los turnos. Y luego tenemos los componentes, ¿sí? Que dan estructura a ese juego. Sería la parte que más nos gusta obtener. La vida extra, los logos, los avatares, es decir, poder tener un personaje y a ese personaje porque voy avanzando puedo darle atributos especiales, combates especiales, desbloqueos de contenidos o de niveles, vidas, etc. Entonces, la interacción de todos estos elementos, de las dinámicas, de las mecánicas y los componentes, hacen que exista una actividad gamificada. Gamificada. Entonces, si tengo que pensar qué implica incorporar principios de gamificación en mi proceso o en mi actividad de enseñanza y aprendizaje, tiene que estar sí o sí el deseo. Y es muy raro que encontremos a alguna persona, sea adulto, sea niño, que no termina enganchándose en un juego, ¿sí? Y eso significa una necesidad de avanzar, una necesidad de placer y de placer también a veces nos puede producir. Para eso vamos a tener que tener cierto dominio sobre el juego y dentro de ese deseo va a estar y teniendo mayor dominio de ese juego. El incentivo es esto, de sentirnos interpelados por ese juego y querer seguir avanzando o sortear los escollos y eso incluye un reto. La recompensa es algo que nos da placer y nos involucra aún más en eso que estamos jugando. Y por supuesto tiene que haber una retroalimentación porque si yo juego avanzo etapas y no tengo ningún tipo de premio aunque sea una frasecita diciéndome seguir intentándolo pierde esa esa gratificación que da el juego. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar el uso de estrategias de gamificación en la enseñanza? Primero porque creo que a nadie le escapa y sobre todo en maratónicas sesiones virtuales de videoconferencia como hay muchos colegas que suelen realizar mantener la atención del alumno es imposible sino un logro inalcanzable. Entonces, esto de la diversión esto del placer esto de focalizar en la diversión hace que la interacción sea mucho más agradable. Entonces, cambia la dinámica de esa actividad o de ese curso. Si uno lo estructura bien va a haber premios y reconocimientos de ese desarrollo académico que está produciéndose a través entre otras cosas de un juego siempre que lo haga desde un proceso de abordaje formativo. El disfrute es fundamental. estoy disfrutando de realizar a través de un juego una actividad de aprendizaje. Y además si nos basamos en la neuroeducación mejora la retentiva es decir pasar de la memoria de trabajo a una un poco más a largo plazo y también hacer una crítica reflexiva sobre el aprendizaje. Y por supuesto si lo hacemos de forma grupal trae mucha motivación y optimiza la dinámica grupal ¿Cuántas mecánicas de juegos puede haber? Bueno acumulación de puntos niveles obtención de premios regalos clasificaciones desafíos competencias es decir hay un montón que nosotros vivimos día a día todo aquel que juegue aunque sea al solitario ha vivido este tipo de cosas acumular puntos me permite asignar un valor cuantitativo o algo y querer seguir avanzando en ese valor cuantitativo lo mismo que los niveles significan ir de menor a mayor optimizando mis acciones optimizando mis estrategias para poder sortearlos los premios son recompensas a ese esfuerzo que estoy haciendo en los niveles los regalos ¿sí? también son una recompensa que me hace involucrarme aún más con esa situación las clasificaciones donde se ranquean también y los desafíos a sortear también implica mayor involucramiento dinámicas de juego hay un montón es claro que en esta etapa de pandemia si soy un docente que estoy haciendo mis primeros aportes o mis primeras experiencias en educación bimodal no me voy a poner a planificar una clase completa de gamificación pero si puedo pensar en pequeños momentos o dotar en algunos espacios de mi clase de algunas dinámicas de juego donde haya recompensa donde haya estatus donde haya logro donde haya competición y altruismo ¿sí? ¿y qué no tendría que olvidar al momento de pensar esas situaciones específicas de gamificación? que el estudiante tiene que tener la posibilidad de ser evaluado en cada momento del juego pero que no se dé cuenta es como tramposo yo te estoy proponiendo un juego te estoy evaluando pero si vos te das cuenta que yo te estoy evaluando y eso es un instrumento de evaluación seguramente perdamos ese espíritu de gamificación luego que esa historia o ese momento que estoy pensando gamificado tenga por detrás algo atractivo una historia algo que lo motive ¿sí? y entonces que ese objetivo pedagógico que estoy trasladando al juego ¿sí? sea un reto por superar luego pensar dinámicas de juego que no frustren al alumno porque si voy a generar algo donde muy pocos van a llegar o sea muy dificultoso rápidamente la tensión será perdida y la motivación no estará y por supuesto para todo esto hay que analizar el contexto del curso ¿tengo algunos problemas de comunicación entre los alumnos? hay rispideces y hay que pensar qué tipo de juego puedo promover o si es necesario pensar no promover ningún tipo de juego ¿sí? y establecer no más claras desde el momento cero crear reglamentos no sería la palabra actas de convivencia donde digamos bueno no nos enojaremos o seremos cordiales etcétera algunos hablan de armar un gran reto cuando uno piensa una situación de gamificación en su clase y esto está muy traído de los videojuegos pero está bueno para pensarlo y luego trasladarlo hacer la mediación didáctica para pensarlo en el aula entonces como dije venimos diciendo desde el momento uno de la charla hay que planificar desde el momento cero el objetivo pedagógico lo ideal para que un juego sea mucho más rico es armar equipos donde todos se involucren crear niveles que vayan el nivel desde lo más sencillo a lo más complicado provocar incentivos dar bonus premiar con insignias otorgar puntos todo eso va a permitir que la gente se enganche en esa situación entonces si tuviéramos que hablar de conclusiones que por supuesto son provisorias lo primero que hay que pensar es que cuando uno habla de gamificación cuando uno ve la literatura sobre gamificación pareciera que hubiera que hacer todo el total de la clase gamificado pero sin embargo en las situaciones que estamos nosotros de llevar de llevar la pandemia la educación en pandemia de manera totalmente tiernos a la pileta y no tener tanto tiempo para pensar toda una clase si pensar algunas actividades algunas dinámicas de juego y ponerlas dentro de nuestros espacios y de nuestras aulas virtuales para brindar esa característica motivadora y de placer que trae el juego la otra cosa es pensar que no es necesaria la tecnología sí o sí para pensar situaciones lúdicas me ayuda la tecnología me ayuda un montón por suerte tenemos miles de lugares donde se puede pensar y abrevar de la experiencia de otros de plantillas donde uno solamente tiene que trocar algunas cosas por supuesto tiene que brindar esta situación de disfrute y de diversión y cuando genero algo tengo que pensar una experiencia lúdica tengo que pensar en convertir esos objetivos de aprendizaje en retos a superar entonces es momento de jugar yo lo que les voy a pedir ahora a todos es que abran su whatsapp web si pueden que les voy a pasar un link para que realicemos dos juegos y vivenciemos algo de eso que yo intenté decirles y transmitirles a través del chat les pasé el link a un cuestionario lo ven todos si se ve cuando quise ingresar me dice que el código de juego no es válido ok ahora creo uno nuevo puede ser que lo creé hace un rato para no tener que hacer esto pero bueno lo vuelvo a hacer no hay problema lo voy a crear de nuevo y les voy a generar de nuevo el el nuevo link me avisas Daniela si pueden acceder por lo menos si vos podés acceder al mismo ahora sí hay que registrarse con algún correo electrónico dice con el correo de gmail y decir que son docentes para que no les pida la fecha de nacimiento y ver que son niños menores es todo lo que necesitan perfecto ahí estoy yendo a ver vamos a empezar ya lo veo a Lucas que ha ingresado que tengo que poner en la escuela una empresa uso personal escuela que sos docente escuela y docente perfecto profesor ahí voy adentro muy bien pueden si no quieren poner su nombre pueden poner otro pueden poner estoy completando a ver ahí estoy dale una una vez que completas los datos tenés que volver a hacer clic en el link así bueno yo también entre hay que hacer de nuevo clic en el link sí porque ahí todos iniciamos sesión pero para entrar el juego hay que hacer clic en el link de nuevo ahí estoy sí ahora pongo ahora sí ahí vamos ahí vamos entrando desconocía que existía esta plataforma yo también si estás muteada por si querés ir dando consejos para el seguimiento para iniciar el juego si yo entré en la escuela entré sí decía que a mí me expulsó de internet dos segundos y ahí perdí el enlace yo también que me tengan paciencia ah no no se escuchaba no se escuchaba ahí te lo volvemos a copiar en el chat me expulsó a mí una vez que se loguean tienen que volver a clickear en el link para entrar al juego si les deja entrar directamente porque como a mí me sacó yo no estoy en este momento para empezar como que yo soy desaparece la opción empezar sí hay 26 participantes ok si ayúdame donde aparece la opción empezar después de que creaste tu usuario Sil tenés que volver a entrar al link que mandamos al chat a través de Zoom y ahí ya como estás logueada ya aparece la opción de empezar el juego unirse al juego tengo sí y pongo eso y me vuelve a aparecer cómo estás usando y vuelvo a poner escuela supongo que sí juego esta vez a mí me muestra todos los que estamos conectades pero bueno les voy a les voy a pedir algo ¿me escuchan? sí como a mí me sacó ¿vieron que yo me quedé desconectada unos segundos? sí cuando me sacó no me está dejando ser nuevamente administradora así que les voy a cambiar el link perfecto vayan a ese link ese último link les estoy poniendo y ahora sí les voy a poder dar el visto bueno ahí vamos pero eso ese problema fue porque yo me desconecté se desconectó la exactamente empezar ahí estamos ahí vamos de nuevo listo bueno empezamos soy yo la que tengo que dar el inicio están entrando yo tengo un panel donde puedo ver todo esto Lucas ¿cuántos hay más o menos conectados en este momento? hay 47 participantes en su ok porque yo estoy viendo 23 si somos 22 23 en total desconectados listo lo inicio sale hay que elegir una opción elegí bien les voy ganando yo soy muy gamer así que no Ale está haciendo trampa para mí ¿cómo voy bajando? ya no 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 Gracias por ver el video. 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 No sé. No sé. Se me fue la selección. Ganó Walter Campi. Ay, no hay ceballos ahí, eh. Me rocío. No, ya está, ya quedó Walter, eh, arriba. Ay, no vale, porque Walter sabe muchas cosas, mucho de estos temas. Ya empiezan como los chicos. ¿Pueden dirigir ahora la mirada al sur? En realidad estaba preocupado, no encontraba si había terminado o no. Ah, sí, sí. Yo lo estoy mostrando, Walter, estoy compartiendo pantalla de mi modo editor docente. Si ustedes se fijan, yo fui de tabla, que es lo que ustedes también veían yo antes de todo, de preguntas. Y puedo ver, en este grupo total de personas, qué cosas tendría que poder reforzar. Por ejemplo, para la primera, ¿sí? El total de la gente que contestó son 24 lo contestaron correctamente y 8 incorrectos. Y así con cada una de las preguntas. ¿Y cuánto tardaron en poder responderla? Es decir, ustedes tienen como alumno la posibilidad de chequear su rendimiento dentro del juego. Y yo como docente, si esto lo utilicé como una estrategia de evaluación o de auto-evaluación, puedo ir chequeando qué cosas tendría que reforzar porque no ha quedado bien entendido. ¿Lo están viendo en pantalla? Está perfecto, Silvia. La verdad que hay, como dicen en el chat, una herramienta muy interesante. Bueno, y para terminar, y esta va a ser muy rapidita, vamos a ver, se los voy a pasar por el chat. Voy a dejar de compartir un segundo. Avisamos por las dudas para quienes han ingresado recién, que estamos haciendo un juego luego de la charla de gamificación de Silvia Núñez. Y ahora, para terminar, van a ver que en el chat hay un link. Síganlo, por favor, con el celular. Y acá van a estar todos, supuestamente, en igualdad de condiciones, porque se trata sobre cuánto saben de la UNC. ¿Cómo es? Tengo que cliquear en el chat. El que dice Super Feature Tool Millonario. Sí. Ay, ¿cuántos sabemos de la UNC? Eso no vamos a poder ver, porque cada uno lo va a hacer individualmente. Yo lo voy a hacer igual en pantalla, y a lo mejor ayudo a alguno. Gracias. 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 Quiero ser millonario. Primero tienen que contestar el cartel que les va a aparecer arriba, que les pregunta si esa es su respuesta final. Sí. Luego, abajo, en el cartel que abajo que les diga correcto o incorrecto, apretar el yes. Solamente creo que tienen una posibilidad o dos. No les di más. Sí. AY. Ah, costa. Ah, costa. ¿Llegaron todos a ser millonarios? Sí, llegué y te vi todas las respuestas correctas. ¿Cómo corresponde a una autoridad de la universidad? Había algunas ayuditas para aceite, como lo habrán visto. Son todas herramientas, la que recién les mostré, el lugar se llama Teachers Tools, se loguean y en la versión gratuita, lo único que les va a aparecer es dónde poner, tipear la pregunta, luego unos casilleros donde poner las respuestas y tienen que tildar la correcta. Y después, inmediatamente, cuando ustedes le dan ya el final, les aparece la planilla de esa manera. Ustedes no tienen que tocar nada de diseño gráfico. Lo único que tienen que hacer es tipear, pregunta y respuesta, nada más. Lo mismo con el quiz, y tienen otras aplicaciones más. Y las cuentas se las tienen que hacer siempre como docentes. Generalmente son herramientas y plataformas freemium. Es decir, que tienen una parte que son paga y una parte que es gratuita. Pero la parte gratuita, para nosotros, es bastante gauchita. Podemos llegar a utilizar gran parte de ello. Entonces, acá es, podemos pensarlo, como una evaluación de saber previo, como una evaluación que me vaya mostrando si hay algún tema que haya que repasar, o como una auto-evaluación para el alumno, o como una evaluación final. Muy interesante, Silvia, la presentación. Y gracias por la demostración. A mí me gustó mucho el primero, la performance del primero. Me parece que es una muy buena herramienta para, es como decís vos, para evaluar a nuestros estudiantes sin que se den cuenta. La verdad que cuando empezaste la presentación, digo, ¿cómo lo podríamos, mi pregunta era, ¿cómo lo podíamos aplicar con las herramientas que tenemos? Y la verdad que después de la demostración es súper claro y se puede... Digo, cuando en la presencialidad hacíamos, a veces en los parciales poníamos verdadero o falso, justifique su respuesta, básicamente es la misma estrategia. Pero con un entorno un poco más power, con un poco más adrenalina por esto de competir con tus compañeres. Así que me gustó muchísimo la presentación y muchas gracias por el juego que nos hiciste jugar y competir entre nosotros. Es que no tiene mucho sentido, Alejandra, que yo les hablé desde la teoría y cuando uno lo vivencia, yo imaginaba a Marcela y a Walter cabeza a cabeza, ¿no? Como diciendo, tengo que hacerlo más rápido, ¿no? O cómo puede ser que no. ¿Se entiende? Te genera eso y eso es lo que hay que transmitir en los alumnos. Así que ustedes tienen mi mail, cualquier herramienta que quieran utilizar o si ustedes tienen alguna duda y tienen ganas de meterse en eso, me escriben y yo los ayudo, no tengo ningún problema. Silvia, una pregunta para Silvia. ¿Es necesario estar en una situación sincrónica o vos podés preparar, por ejemplo, esta para que la próxima vez Walter no me gane violentamente? Nada más que 90 puntos roñosos. O se puede hacer de manera sincrónica, vos podés dejar esto y el estudiante cuando entra al campus, en el momento que entra, encuentra el link y lo hace. ¿Cómo funciona esa parte? Depende de cómo vos quieras encararlo. Hay herramientas que sí, el quiz sí tiene opción para que sí y para que no. No, y el quiero ser millonario siempre puede ser asincrónico, o sea, si querés lo podés jugar todos al mismo tiempo, pero no da el feedback que da el otro. Y ese quiz sí, no tiene solamente eso, tiene otras herramientas más para hacer esto, emparejamientos, cursiramas, sopa de letras, tienen todo. ¿Vane, querías hacer una pregunta? Sí, no, en principio también, compartir que es una herramienta sumamente interesante. Yo soy muy competitiva, vengo de la escuela del deporte y quiero jugar más. Pero no, la consulta es si nos podés ejemplificar algún tipo de premio que se te ocurre para este tipo de estrategias. O sea, mencionaste que el juego tiene que ver con eso, con la competición en sí misma, pero que también está bueno algún tipo de premio. Entonces, por ejemplo, saltear alguna actividad. Claro, eso te iba a decir porque lo he hecho, pero no sabía si está bien, digo. No, una actividad de peso, ¿sí? No, no, claro. Pero esa de que hacen más al embarcamiento que otra cosa, no la de peso. No estaría mal eso. Claro, que esa no la tengan que hacer porque han sido tan buenos que no la tienen que hacer, el premio es ese. Ah, perfecto. Porque yo lo había pensado, pero digo, no sé si está bien, digo. Está bien, perfecto. Gracias. Bueno, estamos ajustados con el cronograma. Muchas gracias, Sil. Seguimos con las presentaciones. Bueno, no, una sola cosa que quisiera acotar. Nosotros tenemos un aula virtual creada para tales efectos como sala de profesores, ¿cierto, Dani? La idea tal vez es que estas estrategias se puedan volcar en ese aula porque me parece que está muy, muy interesante. No solo la presentación, digo, que pueda surgir de hoy, sino también esta en particular que me parece que los que estamos acá, algunos ya, yo ya estoy pensando algo parecido con cosas de química, digo, y se puede hacer perfectamente. Y les quería decir algo sobre el campus, precisamente. No sé si vieron que apareció, hay un pequeño remozamiento del campus presencial, y apareció un bloquecito cuando uno abre las actividades que dice PH5, PH5H, ¿sí? Tiene posibilidad de que nosotros hagamos lo mismo de forma más rudimentaria, o sea, no tiene tanta gráfica como tienen estas herramientas, pero si uno se pone a investigar, puede hacer sopa de letras. H5P. H5P, sí. H5P, sí. Y lo que tiene de bueno, yo les hago juegos, es esto que preguntaba Marcela, que es asincrónico. Entonces cada estudiante entra, hace el ejercicio, yo les hago sobre vocabulario técnico, obviamente, que es lo mío, y entonces le da un puntaje. Eso uno puede hacerle el enganche a que salga un puntaje por comisión, por ejemplo, para que ellos vean cómo les fue a los compañeros. Pero es asincrónico, que está bueno. Y el H5P, podés hacer también videos interactivos, viste, que va pasando el video, se para y le hace una pregunta. Bueno, es más programación, digamos, pero es simple. No tiene esto que dice Silvia, la música gráfica. Y todo el diseño gráfico atrás, pero para enseñar, o para evaluar, o lo que fuera, es igual de efectivo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación, por jugar. Gracias Silvia por la excelente charla. Y ahora vamos a continuar, si se puede, digo, están todos de acuerdo, con las presentaciones. Gracias.